Respira un poco, ponte a tope, parpadea, vale, ya vas a tope de todo ¡Hola amigos a todos! ¡Quemarchive! Y ahí estamos en Manual Samuel, el Samuel Manual Yo ya he visto el trailer y sé por qué se llama así el porqué de este título Pero bueno, al principio del juego ya se va a ver por qué No quiero hacer ningún spoiler de nada, es un juego que tiene pinta de ser divertidísimo Eso sí, se juega con mando, yo no estoy acostumbrado a jugar con mando Pero bueno, vamos a echarle aquí una partidita Vamos a empezar una partida desde cero Por cierto, tiene parmolo cooperativo Cuando veáis la mecánica que tiene este juego Vais a pensar, ¿en cooperativo puede ser la risa? Pues más adelante supongo que lo jugaré en cooperativo Pero bueno, ahora de momento para probarlo Es la primera vez que voy a jugar Vamos a jugarlo en el modo historia, obviamente Para ver de qué va Nueva partida Y está, es en inglés pero con subtítulos en español Así que atentos al texto Nuestra historia empieza en el medio de los 40 años Cuando un joven joven llamado Sam Oh, eh, no estamos haciendo eso Nuestra historia empieza en el medio de los 40 años Ese tuesday, donde un joven joven freeloader llamado Sam Sipa una copa de cofí con un nombre que nadie puede pronunciar Sam fue nacido con una copa de cofí con una copa de cofí con su boca Pero no la copa actual que tiene en su boca ahora Esa es una copa diferente Pero una copa figurativa Que representa toda la credencia que ha estado recibiendo de su familia Y de su familia rica Y de su familia rica Y de su familia rica Eres un joven, ¿verdad Sam? Blinque dos veces si sí Él no me puede escuchar Esta es la hija de Sam También no está escuchando por Sam Que tiene un poco cara de chico, ¿no? Ella se siente a Sam por su falta de responsabilidad Producido por su gran... Bueno... Ella también menciona el hecho de que Sam Ha olvidado su cumpleaños Para el tercer año de atrás Un poco rara Que se siente desesperado Como con la mayoría rica y famosa Prats Sam no se siente en eso En la vez Él decide Debería ponerle esta gama Las cosas funcionan para mí, bebé No puedo simplemente correr y hacer cosas Y acabaré con una espina limpia o algo La hija de Sam Hace algo que debería haber hecho Hace mucho tiempo Oh Mandíbula rota Hashtag mandíbula rota Ponen ahí Sam está colocando inconsciente En el piso Él agrega su fuerza Y hace un esfuerzo Para entrar Típico hipster con máquina de escribir ahí arriba Pulsa arriba Para levantarte Ahora empieza lo bueno Otro esfuerzo Para levantarse Sam está golpeando la cabeza Así que Tiene que recordarse De cómo caminar Por esto es manual Samuel Hay que hacerlo todo manual Tengo que... Cada paso lo tengo que dar con un botón ¿Cómo se puede que te despeñe a mi hijo? Una madre Una madre Una copa de protección Una copa de café en el piso En el piso Tengo que pestañear manualmente Tengo que pestañear manualmente Para recuperar su vida Dice algo Harold ¡Oh! ¡Oh! ¡Giii! ¿Cómo es nuestro hijo ¿Va a ser un político respetado Si no puede Llegar por él? Pensaba que Era un actor ¡Oh! ¿Cuál es la diferencia? ¡Oh! ¡Oh! Aquí la sueltan finas, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me puedo dar la vuelta? ¿De alguna forma? Sam recuerda la una cosa que está bueno A... Pagando por cosas Así que se vuelve a pagar Para pagar por su bebida Con esta de aquí me giro Eh... 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 Parezco Parezco un poco retard... Eh... 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 A mas nadie se preguntaría Por que tengo la cara destrozada Ahí sangrando Para usar el brazo trasero ¡Toma dinero! ¡Toma dinero! No le puedo tirar más No le puedo tirar más ¡Para cuarentena copa! ¡500 euros! Sam decide Ałamar unos 500 a la doctora No es un tipo de maldita, por lo tanto. Sam está tirando sacas de 500 de la izquierda y derecha. No tiene percepción de dinero. Sam está empezando a gastar toda su alabanza semana en tapar a una barista llamada Tony. Realmente fue golpeado en la cabeza. ¡Claro peces! ¡Para empezaré mi propio negocio de coche! Una vez, Sam hace a alguien que se quiera su trabajo de páncar mucho. Sam se hace por décadas haciendo su camino fuera de la puerta, lo que es bastante bueno. Si Sam vive de fuera, ve a su compañera de chica en el otro lado de la rueda. Efectivamente. ¿Corriendo? No puedo correr, eh, eh. Tengo que hacer, eh, eh, eh. Tengo que ir apretando los botones. ¡No, no, no! Además, la matrícula es como feces, que es como mierdas, cacas. Y esta vomita. Ese es mi zapato. Pero si ya estaba hecho mierda. Me han hecho más mierda todavía. ¿Ahora qué pasa? Que hasta para respirar voy a tener que hacerlo manualmente con los botones. Cargando. Antes he pulsado, ah, para saltar. Ah, para saltarme la intro. ¿Cómo? Vamos a ver si dicen algo aquí aparte de la intro y si no lo salto. Sí, estos son como los créditos. Esto lo voy a pasar rápido y ya está. No pasa nada. ¿A quién le importa a quién ha trabajado en el juego? Vamos a la acción. ¿Esto es el infierno? ¿Esto es el infierno? ¿Esto es el infierno? A ver. Levanta. 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 Sam no le gusta ser muerto un poco. También le gusta el sentimiento de no tener dinero en él. Luego, encuentra siete notas brillantes en su pocket. Eso hace que él se sienta mejor. No hay nada más. No hay nada más. La fuente del sonido es nada más que la desesperación y la desesperación. La exterminación y la extinción. El final. La desesperación y la desesperación. El reaper grisoso. La muerte. ¿Es un skater molón? En su corto, horrible voz. Levanta esto en la ciudad. Yo, yo, yo. Tienes que ser Sam. De lo que fue provado. Cuando toma un segundo mirar a Sam. Y sus ojos se abren. ¡Holy feces, hermano! Tu alma será como una diámona. Déjame cortarte un negocio que podemos ver. ¿Por reales? Aight, hermano. ¡Es decidido! Las notas en el pocket de Sam son algo que se llama una llave de la vida. Cada alma tiene al menos una. Y es la mayor unión en la cadena de la cadena. Seguido por la calidad de la vida, la escuela de la vida, la sombra de la vida, la significación de la vida, y la vida de la vida. La vida de la vida. Si me dices tus llaves, resurriré tu cara. Y te sacaré de la llave en una condición. Tienes que sobrevivir 24 horas con el desventaje que yo elegí bajo mi supervisión. Bueno, Sam decide ver el resto de la llave. Vamos a ver si podemos encontrar un trabajo para ti. Tienes que ser... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Suena bien. Sí. Sam le dice que las personas que llegan a la caja están obligadas a obtener un trabajo y se han funcionado las personas de la sociedad. Para la mayoría de las personas esto es bien, pero para Sam es horrible. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Es una tienda! ¡Esa va a ser todas tus theranos! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Pero, me parece divertido... ¡Risa! ¡Si! Ha vuelto a muerte y su dinero. Se mantiene la última shrer. Por la próxima vez se encuentra a la Estrellita de laiste. ¿Cuándo sea? ¡Haja! Hola, hermano. No, solo tengo que hacer estos negocios anualmente Pero si realmente quieres vivir en Biz Tienes que hacerlo anualmente También, voy a parar de hablar en Rhymes ahora Más manual que lo que tengo que hacer ya Sam ha viajado a través de tiempo, espacio y lógica Y se encuentra completamente vivo Y más importante, rico de nuevo Oh, sí, eso es lo más importante Su alegría es solo dimmedida por el hecho de que no puede moverlo Esto es cuando él aparece La muerte Yo, 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 oh Dios mío, tú ves horrible Yo, yo, tú ves genial, hermano Uh, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? Uh, blinka dos veces, si sí Paspadear a la... Oh, cool ¡Vamos a parpadear siempre que quiera! Todo va a ser bien Ok, así que... Esto aquí va a ser el negocio de Biz Todas las funciones de tu cuerpo sean manuales Así que... Tienes que hacer cosas de propósito Um... Estás volviendo un poco azul Quizás quieras considerar respirar Si, si, si... ... Ah, hombre... Con un botón... Inhalo y con el otro exhalo ¡Cágate! Oh... ¿Pero qué me estás contando? ¿Voy a estar ahí? Tienes que estar así todo el rato Oh... ¿Tengo que parpadear para que no se me sequen los ojos? ¿Qué mierda es esta? ¿Tiene kickflips? ¿Va a hacer ahí skate? Y, una vez más, tiene que recordar a él cómo caminar. Sam hace algo que me parece caminar en el baño. Voy a hacer un kickflip ahora. ¡Ahora! ¡Me puedo levantar! ¡Voy a respirar! ¡Ah! ¡Ah! Sam intenta hacer un manuevo extraño. Por despegar con la misma pierna, dos veces. Sam se mantiene a esa pared de la nariz como su vida depende de ello. . Sam tiene algunos problemas con su posición, y ha de enfocarse en su espina. ¡Ah! Comidas毒jas, Sam está listo para piñar. ¡Ensa esa jąz por al menos 24 horas, pero! Sam tiene problemas con su postura y tiene que enfocarse en su espina. Tiene que usar el perro oponente para subirlo de nuevo. Voy a hacer un kickflip ahora mismo. Sam tiene problemas con su postura, tiene que enfocarse en su espina. A ver, respira. Así mola más. Así llego igualmente. Parpadea un poco. Mira, no tengo la llave. Mi mala. ¿Tengo que ducharme? ¿Tienes que mear? Sam intenta tomar un lipo. Hey, hermano. ¿Has visto mi...? ¡Tu espina, Sam! ¡Es importante! ¡Sam está perfectamente! ¡Amazonable! Sam intenta tomar un sábado. Se ve como una mantis que está intentando explicar a alguien cómo es fácil. ¡Sam está limpio como una rueda! ¡Buen trabajo, Sam! ¡Claro y limpio! ¡Sam decide encontrar algunas claves! ¡Buen trabajo, Skateboard! ¡Sam puede abrir las puertas ahora! ¡Claro chico! ¡Oh, si! ¡Buen trabajo, Furcante! ¡¡¡Ah, ah, ah! ¡¡¡Joder!!! ¡No puedo romper más, por favor! ¡Sam entra su ropa de pared! ¿Qué vas a usar, hoy? ¡Mhm! ¡Mmm! 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 ¡Ehe! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Eh! Se pide un par de jeans azul. Los malos. Sam ha suficientemente ponido sus pantallas. El enemigo es más que más que nunca. Se procede a encontrar una jaceta. Solo la mejor que lo hará. Se supe por un mediocre. Humble. ¡Fullmente cerrado! El santo está listo para el día. P.S. No es. Ah! No, aquí se acaba. Oh, ahí está el caja fuerte. He! Ha! Ha! Ahora tendré que ir para allá. Vamos a ver. Eh! 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 Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué pasa ahí, Sam? Sam camina por las paredes con gran precisión. Como una pared. Sam intenta tirarse a las paredes. Simplemente acostumbrarse a tirarse de dinero alrededor. Flappy Rooster es el juego favorito Sam. No tiene tiempo para jugar con un Flappy Rooster ahora mismo. ¿Qué? Eso era suposo o no suposo suceder. Nunca sabremos. Seguimos la historia de esta vez. Y los guerrillas de gana todavía tienen un problema escalador en Bridge Street, donde la policía se luchan para regalar el control. Los comuteros se advirtieron a... ¡Hey, Lucy! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Hey, hombre! ¿Estás vivo, eh? Sí. Todavía vivo. ¡Ah! 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 Se supone que ahora esta cocina está un poco guarra. ¿Qué pasa? Que aquí... Obviamente este no limpia. ¡Ah! 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 Puede ser cerrado. Eh... Sí, voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a conducir yo, ¿se supone? ¿En serio? Sam se despierta desbloqueado en modo contrarreloj? Ese es el cuervo de antes de la mala suerte. Hey, chico. ¿Habré tu botón automático en un manzano? Sam se despliega de la falta de aire. No se nota. ¿Qué? En este momento, Sam se nota que la muerte no es realmente un hombre agradable. Creo que debería enseñarte a ti cómo conducir a la caja, ¿eh? He hee. Entonces, cuando empezando el carro, quieres prescribir el pedal de la caja. No hay nadie que se despliega de nada durante años. Buena suerte, Sam. Ahora, mientras tienes que despliega de la caja, puedes poner el pedal de la caja. Cuando te despliega de la caja, la caja va a empezar a mover las ruedas. Buena suerte, hermano. No es tan útil como te ves, ¿no lo digo? Ahora, para parar, tienes que mover tu pie de la caja para la caja. El pedal... La izquierda para nosotros, quiere decirlo. Y, obviamente, presiona la caja. ¡Dale el despliegue, hermano! ¡Bien! Esto es... Esto es imposible, ¿qué me estás contando? Y, obviamente, turnas a la izquierda y a la derecha con tus brazos. Sí, hombre, ahora como uso la palanca. Para despliegue, presionas la caja y luego despliegas la caja. Obviamente, no puedes turnar a la izquierda cuando tu mano esté en la caja. Así que, para turnar a la izquierda, tienes que mover tu mano hacia la rueda, hermano. Y, así... Demasiada... Demasiadas botones y cosas a la vez. Voy en segunda, de todas formas. Pero, un momento, voy a cambiar a tercera. Oh, tercera. Oh, tercera. Ah, mierda. Ahora... No, no, no. Me he equivocado. ¿Botón? ¿Qué he hecho? Parpadea, respira. Parpadea, parpadea. Uff... Y ahora tengo que volver a cambiar de marcha, esto es un lío que te cagas. Vale, voy en tercera. Y luego... Tienes que empezar de nuevo con la caja. ¿Veis? Sería bien para ir. En cualquier lugar, hermano. Probablemente te preguntarás por qué todo este caja ha pasado. Para decirte la verdad, hermano. Sería parte de la raíz, ¿verdad? ¿Veis? ¡Uh! Como estaba diciendo... Para decirte la verdad, hermano. Sería parte de la raíz de la caja. Sería parte de la caja. ¿Qué es lo que te darías a esos... Oh, la izquierda? ¡Gaaaaaah! ¡Uff! En cualquier lugar. ¿Qué es lo que te darías a esos... ...gatekeepers para entrar a la caja? Sí. ¿Qué es lo que te darías a esos... ...manualmente? Sí. ¿Tienes que hacer lo que hacer? ¿Lo tengo que hacer? ¿Todo respirar? ¿Parpadear? ¿No? ¿Qué es lo que te darías a esos... ...gatekeepers para entrar a la caja? Sí. Sí. Están destruidos. ¡Oh, la... ¡Aaah! ¡Eh! Sí, lo he girado. He girado. Maldita señora. Atropellala, que tampoco pasa nada. ¿Qué pasa con todas esas viejas de la caja hoy, hermano? Bueno... ...a ver... ...ahora sale... ...es que te darías a esos... ...gatekeepers para entrar a la caja? Sí. Están distribuidos entre la banca de la caja y Satan. ¡Oh, sí, hombre! La gran... ...aahora... 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 ...en medio de la calle. Oh, llora. ¡Eso sería toda la escuela de viejas de mujeres! ¡Está listo! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dado! ¡Aah! ¡Vale! ¡Yo! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa con todas esas viejas de mujeres hoy, hermano? Vale, ahora vamos al trabajo. Claro, un atajo. Vale, esto son los barrios bajos al parecer. Me he zampado la cara contra ellos. Con la sorpresa y la riqueza de Sam, los miembros de la gangue están poniendo la muerte en la tierra. Esto es cuando la muerte nota una silueta distinta en la distancia. ¿Qué es el problema, hermano? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué están todos muertos en el suelo? La silueta es contensión y enmedidia. La sangre y la hostilidad. La guerrilla y la guerrilla. La guerrilla y la guerrilla. La guerrilla. De hecho, esto se parece a Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. Ella está solo ahí, después de un trabajo bien hecho. Ah, es la que le mola a la muerte. ¿Es la guerra? En uno de los jinetes del apocalipsis. Está como cantando. Pero bueno, creo que voy a dejar el vídeo por aquí porque la verdad es que me estoy liando y esto la verdad es que está bastante entretenido, pero tampoco quiero hacer vídeos de una hora. Lo voy a continuar porque la verdad es que me está gustando muchísimo este juego. Espero veros en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado. Y como siempre, ¡ya nos veremos! ¡One more time!